Por primera vez Gloria Trevi narró en público cómo fue su vida al lado del productor musical Sergio Andrade, desde que inició su carrera como parte del grupo Boquitas Pintadas, hasta que siendo una estrella de la música pop fue acusada de corrupción de menores y pasó varios años en la cárcel. Al presentarse en los Latin American Music Awards, Gloria, sin nunca mencionar el nombre de Andrade dijo, me abusador hoy está libre. No solo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes y muy probablemente lo siga haciendo. Cuando Gloria Trevi tenía 14 años ganó un concurso que organizó Televisa para encontrar a la doble de Chispita, el personaje central de la telenovela homónima que protagonizaba Lucero, en ese tiempo conocida como Lucerito. La niña que llegó de Monterrey, con la intención de convertirse en una gran estrella de la música, ganó una beca para estudiar en el Centro de Capacitación de Televisa. Ahí conoció al productor musical Sergio Andrade, quien ya había realizado para Lucero el disco Te Prometo. Ong. Gloria Trevi prepara el divorcio tras crisis matrimonial. Gloria fue elegida por Andrade para ser parte del grupo Boquitas Pintadas, junto con María Raquenel Portillo, Mary Boquitas, Claudia, Pilar y Mónica, actualmente cantantes de música cristiana. Era un grupo pop en el que las integrantes no solo cantaban, también tocaban instrumentos, pero el proyecto no prosperó y entonces Gloria tuvo la oportunidad de lanzarse como solista. De esa época, Trevi recordó, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor que inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de alcanzar mis sueños para poco a poco empezar a aislarme. Y agregó, tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, abusos, gritos, castigos. Y fueron 17 años de humillaciones. El lanzamiento de Gloria Trevi fue en el año 1989 con el disco, ¿Qué hago aquí? Se le veía en el escenario como una joven rebelde, que usaba medias rotas y el pelo enmarañado. Con una voz protente defendía temas como pelo suelto, zapatos viejos y doctor psiquiatra. Pero de acuerdo a lo que ella comentó en la ceremonia de los Latin American Music Awards que transmitió Telemundo, su realidad era otra. Tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos. Y fueron 17 años de humillaciones, y no se equivoquen porque los años en esos casos no corren a favor haciéndonos madurar, corren en contra quebrantándonos cada día. Ong, va por el segundo. O Dalí Ramírez confirma su embarazo, nada de eso se veía cuando estaba en la cúspide, por su forma de desenvolverse en el escenario y sus canciones, que conquistaron a miles a través de discos como Tu Ángel de la Guarda. Me siento tan sola, masturbada que nunca y si me llevas contigo. Gloria era famosa en toda Latinoamérica. Nadie sospechaba, que la estrella juvenil más importante de inicios de la década de los 90 vivía de manera precaria, en alguna ocasión viajando a Monterrey para dar un concierto, su equipaje era una bolsa de plástico. En su relato, Gloria señala de su vida con Andrade, yo creía que estaba siendo fuerte, y escondía mi realidad hasta de mis padres. Tenía más compasión del tipo, Sergio Andrade, que de mí. En ese entonces me ponía mis zapatos viejos, mis medias menos rotas que mi alma, y con mi pelo suelto y con la frente en alto me iba a trabajar, como tantas mujeres lo hacemos, narró punto pero ante sus fans, la Trevi era otra. Una mujer que incluso logró la simpatía de personajes como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, quienes aplaudieron en su momento los atrevimientos de la cantante, quien cada año regalaba a sus seguidores la edición de un candente calendario. Ahora, 35 años después, decidió contar su verdad. La historia Sergio Andrade utilizó la popularidad de Gloria Trevi para atraer jovencitas a las que prometía éxito como cantantes o trabajar cerca del intérprete. Así formó un gran grupo de mujeres que vivían con él teniendo el permiso de sus padres. Varias tuvieron hijos con él, incluida Trevi. Abril de 1998 Axalitros inició Aline Hernández corista de Trevi y esposo de Andrade, con quien se casó siendo menor de edad, publica el libro La Gloria por el Infierno, con el que se empieza a revelar los abusos. 1 de junio 1999 La denuncia Teresita Gómez, madre de Karina Yapor, quien era parte del grupo, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, y se gira orden de aprehensión en contra de Sergio Andrade, Trevi, Mary Boquitas y Marlene Calderón por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores 3 de enero 2000 La captura después de meses de mantenerse prófugos Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo son detenidos en Brasil Acusados de corrupción de menores 5 de octubre 2001 Embaraza estando en la cárcel de Brasil, Gloria anuncia que está embarazada, es el segundo hijo que concibe con Sergio Andrade Antes tuvo a Ana Dalai, que murió siendo una bebé 21 de diciembre 2002 Regreso a México Vuelve al país de manera voluntaria para enfrentar los cargos de corrupción de abuso Secuestro y violación de menores 21 de septiembre 2004 Exonerada después de permanecer 4 años, 8 meses y 8 días en la cárcel De los cuales más de dos los pasó en una prisión de Chihuahua El juez ordena su liberación inmediata Punto diciembre 2004 Retoma su carrera Lanza el álbum como nace el universo Pero recuperó el éxito hasta 2006 con el tema Todos me miran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!